Los menores siguen siendo herramientas de los delincuentes. En esta ocasión, una adolescente fue aprendida cuando llevaba marihuana a su poder. Una menor de edad y al efectuarle el registro, les encuentra en su poder 7 kilos de marihuana. Y es entregado, ayer mismo fueron entregados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al ser conducida a la estación, la menor y un informante delataron también a sus cómplices. Venía trabajando una información respecto al tráfico de marihuana en el sector. Efectivamente, cuando recibo el reporte del cuadrante, me informa de que el informante, la persona que le está dando la información, lo alerta de que iba a haber un movimiento en el sector. Según las autoridades, la droga iba a ser distribuida en el sector, cerca de las instituciones educativas. Pero la rápida acción policial sacó de las calles esta marihuana prensada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!